Adeudo de renta. Lo siento, Falafel. Samosa no está. Vuelve más tarde. No somos Falafel, somos manzana y cebollín. Y vinimos a cobrar tu renta. Ah, claro. Las voy a traer, ¿sí? Actitud positiva para el trabajo feliz. Lo creen manzana y cecebollillín. Me gusta lo de cecebollillín. Llevamos horas esperando. Hola, ¿necesitan algo? La renta. Dijiste que ibas por la renta. Sí, iré a buscarla. Un momento. Mientras tanto, ¿serían tan amables de sacar esto por mí? Gracias. Oye, dame eso, mapache apestoso. No es gracioso, Falafel. La actitud positiva no resolverá esto. Te equivocas. Solo hay que encontrar el lado bueno de Samosa. Hay una carta en tus pompis. Ok. Encontremos su lado bueno. Positivo. La renta, ¿cierto? No, 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 no. Nos preguntábamos si hay más basura que podríamos sacar por ti. Ay, ustedes son muy amables. Pasen. Positivo. Ok, un segundo. Iré por la basura. El papá de Samosa es un papadum. ¿Qué hacen estos trabajadores aquí? Se nos acaba el tiempo para crear un juego. Juego Samosa. Hay una gran entrega. Y mi papá, digo inversionista, va a estar molesto. Así que muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Pero antes de sacar la basura, ¿dónde está la renta? Oh, sí. Ya que me preguntan, ¿quieren ser los primeros en jugar Dulce Golpe? ¡Dulce Golpe! La verdad, deberíamos... ¡Dulpe! ¡Dulpe! Déjame ver. No entiendo tanto alboroto. ¡Dulpe! 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 ¡Mega combo! ¡Guau! ¡Eres buenísimo! ¡Oh, guau! ¡Nivel 2! ¡Dulpe! 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 Este juego es adictivo. Espera, ¿qué estábamos haciendo? Muy bien, gracias por venir. Tomen esas teutomonías. Samosa nos engañó y no pagó la renta otra vez. ¡Gracias! ¡Samosa! ¿Qué tal su día? Mi trabajo es muy difícil. Tenías razón, Falafel. La actitud positiva no es la respuesta. No me gusta ver a Manzana y Cebollín tan tristes como yo. ¡Vamos, chicos! Solo hay que pensar en cómo hacer que Samosa pague la renta. ¡Es imposible! ¡Ella nos ha engañado cada que vamos! ¡Ella nos engañó poniéndonos a jugar su juego! Que es bueno, por cierto. Su inversionista ganará mucho dinero. ¿Cuál inversionista? Hay una gran entrega. Y mi papá, digo inversionista, va a estar molesto. ¿Su papá? El papá de Samosa es un papadam. ¡Espera! ¡Papadam! Hay una carta en tus pompis. Papadam. Para Samosa. Renta adjunta. Decía renta adjunta. ¡Samosa está usando el dinero de la renta para pagar su juego! Quizás le pueda decir a su padre sobre esta pequeña inversión. Solicitud de arrendamiento. ¿Tiene la menor idea de lo que está haciendo su hija? ¡Esperen! Teoría de la actitud positiva. Oh, sí. Positiva. Positiva. Sí, hola, papadam. Hoy es un día encantador, ¿no cree? Sí, sí. Muy bien. Me encanta. En fin. Quería hablarle sobre su encantadora y preciosa hija. Samosa, ¿se requiere tu presencia abajo en la calle donde quizás o quizás no te darán el premio a la mejor persona de negocios?